Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. El COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus. De los identificados, seis se contagian a humanos, causan resfriado común y los brotes de síndrome respiratorio agudo grave y de Oriente Medio. El nombre coronavirus se debe a las agujas en forma de corona que sobresalen de su superficie y que les permiten adherirse a nuestro organismo. Contagio. Este virus entra al cuerpo por la nariz, boca o los ojos. Se une a las vías respiratorias a través de las células que producen una proteína llamada AC2. Reproducción. Al fusionarse con la membrana celular, libera su material genético, conformado por más de 30.000 letras de longitud. Esto permite su reproducción. Las copias del COVID-19 se ensamblan y transportan a los límites exteriores de las células del cuerpo. Propagación. Antes de morir, cada célula infectada libera más copias del virus. Cuando el cuerpo detecta al agente externo, se activa el sistema inmunitario y aparecen las reacciones de defensa, como la fiebre. Si el organismo sobrereacciona al tratarse de un virus respiratorio, ataca a las células pulmonares. Esto podría causar síndrome de dificultad respiratoria aguda o la muerte. La transmisión del COVID-19 es muy simple. Al toser o estornudar, una persona con el virus expulsa gotículas que permanecen activas hasta tres días después. Por eso es importante mantener distancia social y llevar hábitos de higiene personal y la limpieza de superficies y objetos de uso común. Al lavarnos las manos, por ejemplo, el jabón rompe la burbuja lípida del virus, lo que facilita que su estructura se despegue de nuestra piel y al contacto con el agua, al virus se lo lleva la corriente.